Hola zanfones, os voy a enseñar un truquito muy sencillo para disimular cuando se nos rompan los bizcochos al desmoldarlos simplemente derretís un poco del chocolate que más os guste, ya sea en el microondas o al baño maría y lo vertéis sobre el bizcocho, luego lo podéis decorar con unos frutos secos yo voy a poner aquí unas nueces que están enteras pero las podéis poner picadas les podéis poner un poquito de coco rallado, lo que más os guste y ya veis que en tres pasos super sencillos tenéis un bizcocho que queda más o menos bonito, decorado y ya no se notan tanto estos trocitos que se nos han roto al desmoldarlos si este bizcocho no lo vais a comer en el momento y lo vais a meter en la nevera como el chocolate se va a quedar duro, os recomiendo que primero lo pongáis sobre una rejilla antes de echar el chocolate por encima, porque si no se va a quedar todo duro y pegado en el plato el bizcocho que estáis viendo aquí está hecho con la receta del brownie misión imposible os dejo aquí arriba el enlace por si queréis hacer la receta espero que os haya gustado este truquito rápido, zampones si es así no olvidéis darle like al vídeo si aún no lo habéis hecho suscribiros que es completamente gratis y nos vemos en el próximo vídeo